Música Qué cobarde eres y a mí el miedo me dejó Me viste suponerlo, pero no quería creerte Me duele lo que hiciste, lo aceptó si estoy muy triste Pero eso se pasa con Perriquio en la panza y eso haré Por tu culpa y tomaré No más aclárame qué dirás cuando te preguntes Qué tendría, un, dos días me miraste y ya no me extrañas Qué contestarás Qué tendrán frente a tus amistades para que no sepas Lo que te sucede y qué comentarás Cuando el dolor te impara y tengas que pagar El precio de la soledad Música Me duele lo que hiciste, lo aceptó si estoy muy triste Pero eso se pasa con Perriquio en la panza y eso haré Por tu culpa y no haré Por tu culpa y no haré Por tu culpa y no haré No más aclárame qué dirás cuando te preguntes Qué tendría, un, dos días me miraste y ya no me extrañas Qué contestarás Qué tendrán frente a tus amistades para que no sepas Qué tendrán frente a tus amistades para que no sepas Qué tendrán frente a tus amistades para que no sepas Qué tendrán frente a tus amistades para que no sepas Qué tendrán frente a tus amistades para que no sepas Qué tendrán frente a tus amistades para que no sepas Qué tendrán frente a tus amistades para que no sepas Qué tendrán frente a tus amistades para que no sepas Qué tendrán frente a tus amistades para que no sepas Qué tendrán frente a tus amistades para que no sepas Qué tendrán frente a tus amistades para que no sepas Qué tendrán frente a tus amistades para que no sepas Qué tendrán frente a tus amistades para que no sepas Qué tendrán frente a tus amistades para que no sepas La luna la aceleraba, allá por la hermosa La luna la aceleraba, allá por la hermosa Ya estaba en el estrado cuando llueve en su pote Ya estaba en el estrado cuando llueve en su pote Y que el luna lo calmaron, flotado pero currado Comprado con su dinero, y hasta seguido el sombrero Y hasta seguido el sombrero, y que junto callero Y hoy se casó el güey de la coche Otro torreca famosa, la luna la aceleraba Allá por la hermosa, la luna la aceleraba Allá por la hermosa La luna la aceleraba, allá por la hermosa La luna la aceleraba, allá por la hermosa Arriba esta piedosa, esta barra una acuilosa Esta barra esta pilota, ella ha sido una gran tonta Y hace descalabro el güey de la coche La luna la aceleraba, allá por la hermosa La luna la aceleraba, allá por la hermosa Ya estamos mi compañero, ya estamos Y aquí estamos mi compañero, ya estamos mi compañero ¡Vamos! Toqueteando con mi pared Te encontré en aquel café Pero tus ojos se clavaron en mí Yo te miré de exceso reír Desde aquel día tú eres mi obsesión Sé que me sigues por donde yo voy Y que me espías de cara rico Yo no comprendo falta la razón Provócame, provócame, provócame Atrévete, provócame Acércate y provócame Despía la piel, provócame Provócame, provócame Conquístame, provócame Atrévete y provócame Y conquista mi amor Conquista mi amor chiquitita La ultrabanda De aquí de Santa Jalisco Sabes que ven en el canal Pínele, pínele Conquisteando junto a él Te encontré en aquel café Que tus ojos se clavaron en mí Yo te miré de exceso reír Desde aquel día tú eres mi obsesión Sé que me sigues por donde yo voy Y que me espías de cara rico Yo no comprendo falta la razón Provócame, provócame Provócame, provócame Provócame Atrévete, provócame Así De pie a pie Provócame Provócame Provócame, provócame 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 Atrévete, provócame Provócame Acércate y provócame Y conquista mi amor En fin Atrás En fin Marcos Egerdes Música Se llama la culebra Remátale mi David Nos sigue viciando a gusto Mimito santecito y claramente Ya casi, ya casi va con el sol Para darle gozo Adelante, viste ¡Jú! 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 El marco de un войeno close de mi yo veo una culebra mirándose a mi yo grité … roj yo grité … Baja, mira por la culera que no es riqueza Baja, mira por la culera que no es riqueza Yo grite, ay la cuebra Yo grite, ay la cuebra Baja, mira por la culera que no es riqueza Todos los asustados y comenzamos a gritar Huyé con cerca, huye con cerca Baja, mira por la culera que no es riqueza Ay, nos recuerda a los pies, yo vuelvo yo bailando Si me vuelvo yo bien, yo la wie de cosa libißa nadal, drepepepe Guajá, me cuidooo la pulétra que vuelve a ver Ay, nos recuerda a los pies, te quiero borrilla No se recuerda a los pies, yo la tengo una pasada échame allá, drepepe Guajá, me cuidapo la puleta que vuelve a ver Hay que estar alegres, como pasamos la voz, que se ve la aniversaria de K&R, vamos a enviar otra mano a los chiquitos del profesorio, saquen las trompetas más poderosas del compagolio, se llama el caracol, remate en el intercrito, nos damos un compagno, ¿qué dice? Un caracol, un caracol, un caracol, que nadando yo la vi, yo la vi, yo la vi, me pareció un caracol, 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 y por esto la cogí, la cogí, la cogí. Un caracolo, un caracol, ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¡Also! ¡Qué dice! ¡Añadito bonito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí es que soy como el chico que yo conozco! Un año yo tengo, es mi de cabeza Y lo llego de un pector es mi apresa, es mi apresa Cuando vamos a la calle, vamos a las parejas Ya la conoce, llega un incendio, todo se empieza ¡Gracias! 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 Una teca de roja tal vez para la niña fresa ¡Ay! Mejor tráete una Don Julio setenta, ¿no? ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Aguamos a ver quién quiere la niña fresa Eso es de pache, eso es de mesa Eso es de mesa, eso es de mesa Eso es de mesa Que es lo que quiere la reina Que va a venir la princesa Que se va a tocar la reina Que quiere a la niña fresa Unas agüitas locas para la niña fresa Ay no, porque me vomito Que es lo que quiere la reina Que va a venir la princesa Que se va a tocar la reina Que quiere a la niña fresa Mejor traiganme al más guapo de clave Ay Paquito Ay señorito A gusto no lo estamos pasando Ya echamos un día